Bien amigos televidentes de Telepaís, bienvenidos sean a este programa su personaje, como de costumbre, como de costumbre, personajes de calajes, personajes que tienen un nivel ya pues recorrido en la vida, que han hecho logros, han hecho huellas, de esto se trata. Contarles que en este momento tenemos la presencia del perito mercantil, nosotros le decimos el maestro, aquí en la ciudad de Comayagua, pero es un empresario en el área del turismo, en el área de educativa y quien sabe otras áreas más. Pero lo interesante es que ha sido un hombre sin miedo a las inversiones, sin miedo a estar comprometido con los bancos, es un hombre que ha sido un maestro en el arte financiero. Bienvenido maestro, bienvenido señor empresario del turismo también, cómo lo ha tratado la vida, cómo está ya en estos años. Gracias licenciado por esta oportunidad que me da, por esta entrevista especial, realmente pues no me la merezco realmente, porque hay otras personas que han hecho mucho por Comayagua, han hecho mucho por sus trabajos, han salido adelante, pero igual, todos hemos empujado la careta de una manera u otra, o la hemos cargado en el lomo, o la hemos jalado. Pero la cosa es que Comayagua ha tenido un cambio muy importante de lo que yo recuerdo, pues hace 50 años que vivía en Comayagua, y es una mirada hacia atrás, donde se mira la diferencia de la de antes y la Comayagua de hoy. Sí, y me siento muy contento, pues muy alegre de haber contribuido de una manera muy significativa, especialmente en el aspecto de la formación de los jóvenes, de las que no tenían oportunidad de estudiar, ya que cuando yo vine, pues solo habían dos centros educativos, y eso pues no permitía mucha libertad de poder seleccionar dónde estudiar. Y así es donde entró el Instituto Privado de Comayagua, del cual me siento muy orgulloso y honrado, gracias a la honra y gloria de Dios. Bien, nos venimos demasiado rápido al Instituto Privado de Comayagua, pero ¿cómo inicia aquí en Comayagua? Tenía la fe usted, profesor, de que iba a llegar a este momento que está viviendo ahorita, tuvo la visión, y ¿qué aconseja usted a aquellas personas, pues cuando se llega a Comayagua o cuando se está en un lugar, qué visión se debe tener para no claudicar con esos grandes sueños? Bueno, yo creo que no hay fórmula para eso, el iniciado César Martínez. No se puede decir que yo tengo la clave del éxito para que las demás personas triunfen estas cuestiones. Creo que como dice uno, ¿verdad? Y así es, solo Dios sabe cómo es que fluyen todas las situaciones que se van presentando, se van alineando, como dicen las estrellas, y entonces uno va saliendo adelante a pesar de los problemas que uno encuentra, porque han sido problemas bastante significativos, bastante importantes, pero que como usted dice, no claudicar. Porque a raíz de todo ese tiempo, pues que yo he tenido la experiencia, y al final él también ha tenido los libros para estudiar muchas formas de superación, he encontrado que sin querer queriendo, como dicen, pues apliqué todas esas técnicas de que uno debe de levantarse, pues, ¿verdad? Y no quedarse abajo, donde lo doblan a uno los problemas. Tiene uno que pedirle a Dios, tener fe, creer en uno, creer en uno mismo, ¿verdad? No creer en nadie más, más que en Dios, porque es bien difícil. Si uno le pone atención a lo que le digan a uno en el oído, no hay muchas buenas expresiones antes. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí hay montones, ¿verdad? Pero también no es fácil seguir en la lucha, porque los tiempos han cambiado, todo está cambiado. En toda la situación, ¿verdad? Que hemos llegado a vivir, hemos visto tantas cosas. Yo a lo largo de 50 años, pues, he visto situaciones mundiales increíbles, tecnología increíble, y el humanismo también increíble, ¿verdad? Como es la naturaleza humana, también de importante, interesante para transformar, como también de perjudicar. ¿Cómo llega Jesús Martínez a la ciudad de Comayagua? ¿Cómo se logra quedarlo? ¿Lo trajo su esposa? ¿Llegó por accidente? ¿Qué fue? ¿Qué le trajo de Comayagua en aquel tiempo? Yo, en realidad, ya trabajaba en Tegucidalpa, en una institución del Estado, que nunca había trabajado, ya había sido, era trabajador de todo montón de empresas informales, sin ser profesional, sin ser perito mercantil, estableciendo comercio en el central, y después en el guía, miradera nocturna, porque trabajaba de día o trabajaba de noche, dependiendo de cuáles eran mis mayores facilidades y necesidades. Y yo logré un empleo en la Dirección General de Telecomunicaciones, que ahora es Hondutel. En ese tiempo, pues, era una empresa muy, muy importante dentro del gobierno militar, de las empresas líderes, que manejaba un presupuesto que, inclusive, con ese dinero de Hondutel, se mantenían las demás secretarías del Estado, especialmente Educación y lo que decía Transporte, en aquella época, o Camino, como también se le conocía. Y yo vine a Comayagua a cumplir una misión de trabajo, porque se estaban inaugurando las primeras plantas telefónicas, que solo habían en San Pedro y Teucidalpa, únicamente. Y Telecomunicaciones empezó a aperturar las cinco ciudades más importantes después, como Cerceiba, Copán, Choluteca y Comayagua, cuatro ciudades. Y a mí, pues, me tocó la suerte de venir a Comayagua. Pero venía con un plan, en el año 74, de inaugurar la planta telefónica, obtener unos abonados, educar la gente a tener el teléfono, y una vez que ya estuviera operando con unos 100 abonados, entonces ya poder tirarme yo de vuelta para Teucidalpa. Yo venía con esa esperanza de regresarme a Teucidalpa, porque a mí como Ayagua no me gustaba. ¿Por qué no le gustaba? Era triste, era un puero triste totalmente, aquí solamente el parque se iba uno, y ahí lo que habían a las cinco y media de la tarde, a seis y media, una serenata de unos pájaros negros, ¿verdad? Entonces, era que yo fuera de serie, entonces, esa era una cosa tremenda y uno se siente generalmente triste porque uno dejó sus amigos allá y su familia, pero al mismo tiempo observé que la ciudad tenía todo tipo de necesidades, y que había mucho que agradecerse, aunque yo no tenía nada, yo no tenía nada, pero sí tenía un pensamiento de trabajo especialmente, y digo, yo venía, creo que aquí en realidad, si tenemos un poquito de paciencia, podemos ir al mismo camino. Y luego con mi cargo, como era muy importante en esa época también, el cargo que ostentaba, que era como contralor regional de teléfonos, de dos o tres departamentos, como llego a la página y tibuca, pero aquí era la sede principal, y yo tenía instrucciones precisas de la gerencia, pues de trabajar con bastante sencillez, y siempre cuidando no darse mucha, mucha, tener bajo perfil, como dicen ahora, ¿verdad? Darse mucho color, porque me decía que quiero una ciudad, pues también que era un poco reservada, la gente conservadora, todavía la idea de sangre azul, de la costumbre, sí, y que cualquier cosa, pues también eran fáciles de que las quejas y las denuncias salieran de acá. Usted me dijo en su momento, profesor, perdone que le quité la palabra, que, bueno, ¿cómo se le ocurre de ser empresario de la educación? ¿Cómo fue eso que llegó y que algunos compañeros le dijeron, tú estás loco, ¿en qué te vas a meter? Ni yo, que soy maestro, no puedo lograr, le dijeron. Sí, yo tuve una idea, porque estaba sentado en la acera, de la radio de mi hermano, que la acaba de hablar también en diciembre del 73, yo llegué en abril del 74, tenía cuatro meses la emisora, y yo, él me dejó también que la cuidara, porque tenía que buscar publicidad, y la siguiente UCI Alpa. Entonces yo estaba sentado en la acera y la gente iba para el colegio, le dimoculaba de frente del parque de San Francisco, ahí estaba la radiocorporación, y con los operadores de radio comentando, les digo, bueno, qué bonito se mira la juventud, que va a parar su colegio, ¿y cuántos colegios hay? Entonces, no, aquí se lo hay dos, me dicen, el León Alvarado y el Maculado. Y era normal, pero la normal era como una élite, que estaban allá internados los hipotes de todo Honduras, entonces casi aquí no había presencia de esos jóvenes, solo había en el León, que el colegio en ese tiempo asistía a doble jornada, asistían por la mañana, asistían por la tarde a clases, entonces yo, bueno, yo dije, yo solamente pensé automático, hace falta otro colegio, le digo, porque el que salga de la emoculada, se va para el León, y después del León, si lo expulsan, o tiene problemas, para dónde agarra, no había para dónde agarra, y lo mismo del León, para la emoculada, y después de la emoculada, para dónde agarra. El León, antes era un colegio de casta, que era, ese colegio está ubicado donde está actualmente el 15 de Sagrado Corazón, frente a la escuela Fray de Jesús Cepeda, ahí estaba el León Alvarado cuando yo vine, entonces, al año 77, fue que el León Alvarado se pasó a su nuevo edificio, que era también pequeño, que lo bonito, que lo hicieron en el gobierno militar en todos los departamentos, un colegio igualito, con el plan, le decían el plan de Miami, algo así, unos fondos de Estados Unidos, crearon esas instituciones, y becaban a los directores, para que fueran a prepararse en Estados Unidos, a estudiar para manejar, el nuevo sistema educativo, que los norteamericanos, iban a implantar en nuestro país, entonces yo manejé la idea de la expresión, pero creo que llegó a lo profundo, y seguí comentando que se necesitaba el otro colegio, y yo le iba a fundar, pero no sabía ni cómo lo decían, ni por qué, solo porque yo le expresaba, pero cuando ya me tocó, que ya realmente decidí abrirlo, entonces busqué personas, allegadas a la educación, yo solo era perito mercantil, después me hice maestro, pero en vacacionales, en la normal, asistiendo, y me agredé del 83, me agredé de maestro, de educación primaria, porque era requisito, para ser director de un colegio, fuera de primaria, o fuera de media, pero con experiencia, y yo como ya tenía el colegio, si iba a ser pan, tiene que ser panadero, así es, así es, entonces, y para optar al cargo, porque yo en el tiempo, solo era administrador, yo tenía un director, que era el profesor Gustavo Berríos, y al subdirector, el profesor Eligencia de León Guzmán, esos eran mis cabezas en la institución, entonces, en ese tiempo, yo busqué personas, para que me asesoraran, y busqué personas de experiencia, y cuando los contacteo, me decían ellos, es lo que usted me dijo, me decían, y como es que usted, se piensa poner un colegio, y no es profesor, bueno, yo tengo idea, que se ocupa un colegio, yo voy a ver como, como le hago, pero quiero, usted quiere apoyarme, y quiere trabajar conmigo, y me quiere ayudar con idea, y empezarla, ah no, me dice, este está loco, porque nosotros, me dice, hemos intentado poner un colegio, como hay agua, somos gente de experiencia, maestros de generaciones, y no le hemos logrado hacer, y usted lo va a hacer, y me lo concedió, da empleo en educación, da empleo en la hotelería, tiene hasta restaurantes, tiene, ahora, cómo se mira, cómo se siente, bueno, ya esas cosas, ya esas cosas, ya uno, ya es por la familia, que uno va teniendo, y creciendo, y gracias al señor, pues, me casé con una buena esposa, y le doy gracias a Dios, por mi compañera de vida, Teresa Emperatriz, una muchacha humilde, que yo conocí, que para mí, fue una joya, que me encontré, cuando yo buscaba una pareja, para que me apoyara, en mi trabajo, y luego, me dio unos hijos, verdad, que hasta el todo, pues, muy profesionales, muy inteligentes, muy sanos, verdad, y emprendedores, no se oscaraganes, más bien, ellos quieren hacer, más bien, hasta mucho, porque yo les digo, ahora, ya no se metan hijos, tanto compromiso, no, para se preocupe, nosotros sabemos, lo que vamos a hacer, usted lo ha enseñado, así que no se lo ocupe, no lo vamos a estar adelante, o sea, ese ímpetu, usted se lo ha enseñado, así me dicen ellos, usted nos, y no solo mis hijos, yo me acuerdo, que también un par de hermanos, Héctor, que más descanse, me dio esa expresión, también, y me dijo, mira, es que vos, me enseñaste, a nadar, echándome, empujándome a la piscina, sin saber nadar, porque él también, era temeroso, de endeudarse, y le digo, a mi hermano, si no nos endeudamos, nosotros tenemos familia, y nadie nos va a ayudar, y el piso está en los bancos, saquemos los prestados, miremos como, no queremos mal, y vamos a ir caminando, poco a poco, pero él nunca quería, y lo único, una casa que él compró, en el boulevard, la primera casa que él compró, él sacó su primer préstamo, y ya él, con un miedo terrible, para sacarlo, y al final de que lo sacó, ya después ya él tenía, más confianza, para sacar más dinero, para su negocio, era porque yo le ayudaba, con lo que podía, pero él necesitaba más capital, pero yo no lo podía dar, y ahí estaban los bancos, hasta que se decidió, lo buscó, y sacó el piso, y después ya solo, andaba en su empresa. Indiscutiblemente, me ha dejado bien claro, que uno en la vida, hay que aprender a apalancarse, muy bien, y buscar esa oportunidad, y ese sueño, que tanto ha buscado. Sí, uno tiene que hacerse de amigos, y de personas, que le puedan dar un buen consejo, y todo eso, mi madre, me lo dijo también, un joven, ya de unos 14 años, por ahí, o 13 años, ella no fue a la escuela, ella era un alfabeta, igual que mi padre, a mí, fue el primero, que me graduaron, toda la familia, todos me apoyaron, para que yo, me graduara primero, y yo podía ponerme zapatos, patalón, me daban dinero, yo solo pedía, que era muy cuesta de centavos, me lo piden para el colegio, y ahí me lo daban, de cualquier manera, yo cumplía, con mi compromiso, comía sin medida, y si quedaba, comía los demás, y no pues aguantaban, pero a mí, nunca nadie me dijo nada, verdad, y si ocupaban un zapato, que no era el mío, era el de ellos, y ahora yo miro, que los hipotes y los niños, son, pelean hasta por lo que, por todo, por un celular, que es un gran pleito, que no me lo toque, es que este es mío, y nosotros, nos fuimos creados así, gracias a Dios, ¿sus papás están vivos todavía? no, ya los dos fallecieron, mi papá fue el último, murió de 96 años, mi madre murió joven, que fue una gran cosa, pero no, la mayoría busca, a buscar trabajo, profesor, usted que opina, de lo que dijo, John F. Kennedy, no te pregunte, lo que puedes hacer, lo que puede hacer, el país por ti, pregúntate, que puedes hacer ti, tú, por tu país, usted ha sido de esos, es que si es, esa es la respuesta, eso, unas palabras a ellas, de John F. Kennedy, me lo es preocuparse, uno por su país, que no es que uno, lo piensa así, como por preocuparse por Honduras, no, pero uno tiene, preocuparse por uno, y al brindar el por uno, entonces uno, el efecto multiplicador, se da, porque si yo quiero hacer una cosa, yo no puedo hacer solo, y a ver, esta empresa, yo no puedo dar la clase a toda la gente, cuando empecé, yo tiene que buscar profesores, y así es, entonces uno, en esa forma, indirectamente, se va haciendo grande, el proyecto, y los beneficios son, para más grandes, para más personas, a usted no le da pena, decir lo que ha hecho, en la vida, porque es notorio, pues muchachos, que salen con tecnología, de punta, muchachos, que un colegio, que está a la vanguardia, vemos hoteles, que realmente, están compitiendo, con hoteles, nacionales, internacionales, o sea, vemos sus hijos, que están muy bien preparados, que uno está en Costa Rica, el otro está en Comayagua, los otros están, cuidando también, el instituto, pero también tiene una facción, usted, que no nos había contado, ha sido político, ¿a dónde no se ha metido usted? Se ha metido, ha sido hasta regidor, de la alcaldía, bueno, en realidad, la política, es algo muy bonito, y yo participé en política, no recientemente, lo último que conocen, es eso, pero yo, desde que, desde que vine con Mayagua, también me metí en política, con Raúl Pérez de Alvarado, con el movimiento, de Ricardo Zúñiga Agustín, nos recibimos dos, macaneadas, como la idea, uno va, en la época, en la transición, del gobierno militar, a la democracia, entonces, yo soy militarista, porque yo me creé, con el ambiente militar, que es, y fueron los que me mandaron, a trabajar acá, y yo siempre fui amigo de ellos, y me apoyaron siempre, hasta el de colegio, estuve en un cuartel, por diez años, entonces, porque en realidad, pues, en ese tiempo, no había los problemas que hay en la política, porque la política sobre el color que manda, y el tipo militar, no, el militar, el militar, miraba la capacidad, de las personas, ¿y cómo se lo macanearon en esas dos ocasiones? Bueno, las pérdidas, las pérdidas políticas, verdad, se enfrentaron en ese tiempo, verdad, con, 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 en campaña, con Saso Córdoba, que fue el primero que ganó, verdad, en el cambio de la política, y, me gustó, me gustó, conocí mucho, la gente del partido nacional, yo, me, me afilié al partido nacionalista, por cuestión de familia, porque mis padres y mis madres eran nacionalistas, entonces, yo los escuchaba, no eran políticos activos, pero si ellos iban a votar por, yo miraba la bandera, su curiosidad solidaria en mi casa, iban a votar, en, en aquel tiempo, también, que vi que habían reuniones, entonces, y, bueno, pues, porque, Opaño López, en el tiempo militar, se tiró por el partido nacional, verdad, y, entonces, se miraba a eso, de la política, de Ramón Ernesto Cruz, que estuvo gobernando un año, por el partido nacional, entonces, todo se me miraba yo en mi casa, entonces, llegué acá, y me metí, y, y luego, mire, que había unas cosas que me gustaban, y, me salí, me retiré, pero si, ellos, yo conocía, a, 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 y me retiré, luego volví, porque, me dijeron, una frase muy bonita, me dijeron, a usted le gusta ayudar, verdad, profesor, sí, claro, siempre, el comer agua se conoce, identificas, por la prensa social, en todos lados, pues, si usted fue el alcalde, ayudará, diez veces más, que con un colegio, se va a liberar, luego, entonces, sí, me gustaría, volver a, a la línea, a ver si se logra, verdad, pero, no se logró, verdad, por razones, pues, que ya la política, usted sabe, que tiene su, cultural, en el momento, tiene sus, ya tiene sus otros, como le puedo decir, políticas en las mismas, un bonificado, internas, pero no, esas cosas a mí, no, tampoco me las calientan, no, 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 es que uno, uno no dio un color, uno, uno, uno es hondureño, como mira usted, a mí lo que me gusta, es eso, para mí, fue uno de los mejores presidentes, en cuanto a desarrollo y progreso de Honduras, y nosotros, como hay agua, debemos estar mucho más agradecidos, no por, no por el color nacionalista, por lo que, ahí está el aeropuerto, César, no se puede tapar el, el sol con un dedo, ese hombre, cuánto lo quisieron hacer, nadie lo pudo hacer, todos lo prometieron, ninguno, porque les ponían, les ponían trabas, que sí, porque a Tehucial, para estar soltando hoy, no le caemos bien a la capital, por tener nuestro aeropuerto, nosotros, y no le caemos bien a San Pedro, tampoco, pero no le caemos bien, nos comayabas, se burlan de nosotros, y nosotros también siendo parte, no apoyar, ese tipo de personas, que dejaron, ese canal seco, que cruza, del sur hasta Comayagua, es una, de las mejores cosas, el canal seco, le dicen, ¿cómo mira usted, a Carlos Miranda? Es otra historia, también aparte, porque también, Comayagua, como yo le cuento, la encontré, en el tiempo, abandonada, ¿verdad? paralizada, estatizada, y los alcaldes, que llegaban, pues no, no hacían nada, nada, porque decían, que no había dinero, no había, pues no había impuestos, que no sé qué, y con Carlos Miranda, fue un fenómeno, muy interesante, porque él, llegó, con una visión, muy diferente, eso, eso es lo que, visitaba Comayagua, ¿verdad? y, es lo que miramos, yo, desearía, que hubieran candidatos, ¿verdad? con la misma visión, que él, ¿verdad? de trabajo, y una persona, sin vicio, César, ¿conectó usted, con su pensamiento, con sus sueños, con su... dedicaba a trabajar, la vida de él, la vida de él es esa, solo trabaja por la ciudad, mira, porque él fue promotor, yo lo conocí joven a él, fue inclusive alumno mío, en el último año, en el Guaymura, ¿verdad? el Guaymura es otra historia, porque era, era León aparado nocturno, pero, después, se hizo un movimiento ahí, que, salió el Guaymura, entonces, ahí conocí yo a Carlos Miranda, a Will Bustillo, a los dos Will, el que ya falleció, y al joven, entonces, es lo que ha logrado este hombre, es transformar la ciudad, como la tiene ahora, claro, lo que se ocupa más, porque es posible que vaya a resolver todo, pero ese hombre, logró, bueno, el otro día, pasar un documental, solo de la basura, como hace poco, la privatización, que la gente no, no le gusta la palabra, ¿verdad? que yo conversé con él, varias veces, cuando era presidente, cuando ya fue también expresidente, que él se ocupaba, que las instituciones del Estado, fueran privatizadas, porque el gobierno, no puede administrar, solo, deshacer las cosas, deshacer las cosas, así como en Nutella, así como, la estruz, casi la ENE, así, y que era semiautónoma, ya, ya las habían medio sacadas de adentro, para que se fueran independientes, y autónomas, y aún no se pudieron, hacerlas como querían, debía de ser totalmente privatizadas, para que tuviera existiera, la ENE como tal, o la, o de hotel como tal, pero ahorita eso, es la que más debe, en vez de ser, las más solventes, para que le degan al país, dinero, para que se mantengan los demás secretarios de Estado, más bien, pasan con unas deudas increíbles, bueno, pero eso ya no lo ha marcado, ¿verdad profesor? ya puede ver, ya puede vislumbrar, donde está Comayagua, a donde va a llegar, o a donde está llegando, donde se mira usted, en ese escenario? Pues yo, realmente, quisiera tener de nuevo, la fuerza y la energía, cuando tenía, unos 30 años, ¿verdad? para, para, para poder meterme, ahorita, que se ocupa, porque, con este aeropuerto, nos agarró a nosotros, sin estar listos, aquí se ocupa trabajar mucho, ahorita, apoyar a nuestro alcalde, apoyar a todas las autoridades, la cámara de comercio, la cámara de turismo, ¿verdad? y todas las fuerzas vivas, del gremio de profesionales, para que, no se vaya a ir, el dinero para otro lado, si no vamos a quedar, como, como la lima, que ahí tiene el aeropuerto, pero, que todo el piso, es a San Pedro, ¿verdad? entonces, aquí también nos va a pasar igual, si acá andamos peleando, andamos desunidos, y, y andamos, ya tenemos tierra, aquí, aquí se lo vamos a ver, pasar el billete, para, te usan, para San Pedro, igual que cuando los españoles, que todo el piso, que llevaron, en la conquista, no, el piso, nos quedó en España, el piso, se fue, todo el billete, que ellos recogieron, aquí en oro, se fueron a comprar la Francia, a Alemania, a todos los países vecinos, pagaron deudas, para pagar deudas, y entonces, que España quedó, ahí está ahorita España, con problemas. Profesor, y usted de Comayagua, que es lo que tanto disfruta? Pues a mí, me encanta de Comayagua, y, gracias a Dios todavía, ya es la tranquilidad, ¿verdad? Porque, si usted se va a tener, pues se va a San Pedro, está loco, por ser el de ese, de ese tipo de ambiente. ¿Cuál es su comida favorita, probador? A mí, a mí, en realidad, como soy costeño, ¿verdad? Lo que es el, 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 la sopa de marinera, que le dicen, y el pescado frito, eso es, ese es mi, 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 mi plato más especial. ¿Su cantante preferido? Bueno, como ya le hemos mencionado, soy muy afín a, a la música clásica, inglés, y precisamente, estos días voy a ir a acostar hijos de mi hijo, que me invito, porque va a llegar a cantar allá, por más carne, de los Beatles. Entonces, yo tengo varios grupitos, que me gusta escuchar, uno de ellos, unos Beatles, verdad, esta traffic, que me gusta mucho, porque baila con su esposa todavía, pero baila con su esposa. Ella casi nunca le gustó, ella casi no le gustó bailar, yo creo que a mí sí me encantaba bailar. ¿Lo dejaba salir? Bueno, como tenía que ser, mis compromisos de trabajo, ahí me da a mí, mis zafadas a los bailes, pero sí, bailamos de vez en cuando, pero ya solamente así pegadito, tranquilito, ¿verdad? ¿Su presidente preferido, profesor? Mire que, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo Ricardo Maduro, ese hombre trabajó de una forma excelente, y le tocó Yuca llegar al poder, de Parameño lo acusaron, pero fue un buen presidente, y no andaba con tanta bullen y tanta aljaraca, como dicen, ahora, que el que más hizo por Honduras, es el último que está preso en Nueva York, eso sí, porque ese hombre, es de admirarlo, ¿verdad? Algo que usted, profesor, algo que usted todavía no ha cumplido, que no se le ha cumplido, y que todavía sigue luchando, ¿qué podría hacer? Bueno, yo ya no puedo pedir más, sinceramente, no sería mucho decir que yo ya lo quiero, no, 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 yo estoy feliz con lo que logrado hasta ahora, y con lo que tengo, y que lo disfruto, y solo le pido a Dios que me dé salud, para disfrutar un poco más, y que tenga salud, y con eso que yo tenga, salud, y que pueda disfrutar, y comer, y dormir tranquilo, como lo hago, y andar en las calles, que no me ando escondiendo de nadie, más bien todo el mundo me saluda, y todo el mundo platica conmigo, me invitan a muchas reuniones, ando tranquilo, y eso para mí es el, ya logré lo que yo nunca imaginé, pues, verdad, llegar a este punto, entonces, estamos bien, gracias al Señor, y con la familia, pues, gracias a Dios, también estamos bien, y todos estamos en paz. Desde aquí, desde la guarida, del profesor, que es, tiene una biblioteca, un estudio, allá vemos a, el álgebra de Valdor, vemos tantas cosas aquí, mire, que cosas tan interesantes, nos ha, nos ha permitido esta tarde, venir a dialogar, y a ocultar, algunos secretos que tenía él, que nos pueden servir a todos, los que vamos en ese trayecto, de inmediato, pues, ya en el personaje de Telepaís, le decimos, profesor, muchas gracias, y que continúe, y que Dios le dé, le siga dando, muchas vidas. Gracias, al licenciado César Martínez, le agradezco, que me haya seleccionado, ¿verdad?, para este, de entrevista, y, pues, siempre es corto el tiempo, porque es la verdad, que hay, que hay tanto, que hay que hablar bonito, para que sirva a la juventud, ¿verdad?, le sirva, de, de las palabras que uno, ha logrado aprender, con tanta experiencia, porque aquí ese trabajito, sí, yo me alero cuando hay, más centro educativo, y me dicen a mí, y ustedes me preocupan, porque hay más colegios, no, me alegra, porque la cruz que yo cargo, entonces, hay otro que no va a llegar a cargarla, esta cruz es grande, y hay que cargarla, más vienen a ayudarme a mí, más, más liviano, va a ser mi trabajo. Sí, así es el profesor, Jesús Martínez Vigil, muchas gracias, buenos días, con permiso, donde quiera, que usted esté, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Honduras, muchas gracias, con permiso, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!